La región que comprende los municipios de Nopala, Chapantón, Huitepetitlán, tiene una población superior a 36.000 habitantes, mismos que desde hace más de 6 años esperan tener acceso a los servicios básicos de salud con la construcción del Hospital Regional de Nopala, proyecto abandonado desde entonces en su primera etapa. Dada la carencia de hospitales y atención médica en la región, Ampeucho Campesina, desde hace casi un año, ha solicitado que se continúe con la construcción del Hospital Regional, y de esta manera pueden ser atendidas las necesidades de los habitantes de Nopala y de los municipios colindantes. Andrés Pérez Vázquez, dirigente de Antorchis en la zona, señaló que los habitantes de la región deben acudir a los hospitales de Huichapan o de Xmiquilpan, en donde encuentran largas filas sin atención, e incluso se ven obligados a trasladarse a San Juan del Río Querétaro para buscar el servicio. Ante el panorama, Pérez Vázquez pidió la intervención del Gobernador del Estado, Francisco Olvera Ruiz, para que se atiendan los compromisos adquiridos con los habitantes de Nopala organizados en la Antorcha Campesina, y de este modo llevar a término dicho hospital. Para Antorcha TV, Sergio Pasarán. ¡Gracias!